Y estamos a poco más de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre y hoy vamos a revisar la batalla del Distrito 11, considerado un histórico bastión electoral de la derecha. De los seis diputados en esa zona, cinco actualmente son de Chile. Vamos y van a la reelección. Sin embargo, los amenaza una lista paralela apoyada por José Antonio Kass y un reforzado frente amplio detrás de Gabriel Boric. Es cosa de dar algunas vueltas por el Distrito 11 para darse cuenta que aún no hay ambiente de elecciones. Quizás porque el segundo periodo de campaña todavía no parte y recién desde el viernes 22 de octubre los candidatos podrán instalar palomas. De un padrón nacional de casi 15 millones de personas en el Distrito 11, votan 726.000 en las comunas de Las Condes, Vitacura, Lobernechea, La Reina y Peña Lolén. Elige seis diputados y seis van a la reelección de 35 candidatos en total. Desafiantes e incumbentes, ¿cómo se ve la contienda? Gonzalo de la Carrera postuló a alcalde de Las Condes en mayo y se quedó con el 30% de los votos, nueve puntos menos que la actual alcaldesa Daniela Peñalosa, sucesora de la BIN. Hoy se postula como diputado sabiendo que su nombre y el de la lista del Frente Social Cristiano, apoyada por Kass, desordena la derecha, complicando a Chile Podemos más. Estamos muy optimistas, creo que haber sido candidato a alcalde me genera un piso de votación bastante importante. Creo que la lista de republicanos y el desempeño de José Antonio Kass en los debates también son un aire positivo para nuestras candidaturas, porque en realidad en el Congreso necesitamos gente con convicción. Evidentemente que en la derecha tenemos competencia y la competencia siempre es buena porque nos obliga a ser mejor. Los desafíos que tenemos hacia adelante son enormes y lo que vamos a tener en el Congreso a partir del próximo año va a ser obviamente una unidad entre Chile Podemos más y los diputados republicanos que salgan. Así que bienvenida a la competencia, ojalá que entre todos nos vaya muy bien. De los seis que van a la reelección, cinco de ellos son de Chile Vamos. La gran pregunta es si dicho sector mantendrá o no sus cinco escaños o cederá espacio a otras fuerzas políticas. La campaña es contra el tiempo. El Frente Amplio tiene mucha votación, sobre todo en comunas como Peñalolén y comunas como Las Condes. Pero lo importante es que obtengamos cinco escaños en el Parlamento. Un voto menos puede hacer la diferencia y por eso es importante que los votos no se dispersen, de tal manera que termine el Frente Amplio favorecido sacando dos diputados. Y hoy día, hoy en día no se sabe, todo va a depender de la cantidad de personas que vayan a votar, del impacto que se pueda tener esta lista que va por fuera. Pero, digamos, son las reglas del juego y hay que cumplirlas y la democracia es la que manda. ¡Felicitaciones! Eso sucedió en la elección de convencionales. Si bien para el plebiscito del 25 de octubre el rechazo se impuso en Las Condes, Vitacura y Lobarnechea, en mayo pasado las candidaturas de centro izquierda se anotaron dos triunfos en un distrito que tradicionalmente se ha tildado más de derecha. Se lo menciona como el distrito del rechazo. No, hay tres comunas, Las Condes, Vitacura y Lobarnechea, donde ganó el rechazo, pero hay mucha gente dentro del distrito, incluida esas tres comunas, que quiere cambios. Esperamos ser reelectos, obviamente, y ojalá arrastrar un segundo diputado o diputada de nuestra lista. Estamos trabajando full para eso y creemos que podemos llegar a doblar. Hoy están dadas las condiciones para que Apruebo Dignidad tenga dos diputados en el Distrito 11. Entonces, vemos que la derecha está muy golpeada. Carrera contra el tiempo y contra las encuestas, las que han posicionado a José Antonio Kast en segundo lugar, tras Gabriel Boric desplazando a Sebastián Sichel. ¿Cómo se hace campaña? Nosotros también vamos a apoyar a nuestro candidato presidencial, en lo obvio, en lo normal. Nosotros honramos nuestra palabra y evidentemente nuestro candidato presidencial estará presente en nuestra campaña. Yo voy a apoyar al que gane la primera vuelta y me la voy a jugar con todo para que sea el próximo presidente de Chile. Tenemos dos muy buenos candidatos y el que gane va a ser el que tenga mi respaldo. Pero para el 21 de noviembre no es la segunda vuelta aún. ¿Con quién va a hacer campaña? Bueno, la verdad que yo siempre he hecho campaña bastante solas. ¿Pero qué hacen el resto de los candidatos? En Nuevo Pacto Social buscan que el nuevo escenario electoral les abra también un espacio a ellos. Cuando yo digo centroizquierda, mi abuela es como, ¡ay, pero dijiste izquierda! Y después le cuento todas mis propuestas y me dice, me encantan todas. Y le digo, bueno, eso es la centroizquierda. No nos asustemos por, en este distrito a veces el miedo, ¿no? Uno escucha la palabra izquierda y sale corriendo. La instalación de dos listas parlamentarias por parte de la derecha va a permitir que la dispersión de la votación llegue a una segunda opción de candidaturas parlamentarias para nuestro bloque de oposición. El Distrito 11 se define, cruzado por la carrera presidencial en comunas que además registran alta participación electoral. El 21 de noviembre se sabrá cómo resuelve su destino.